Don Benito Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud De puro cara dura inventó la quebradura Pero también le dan cuando se porta como un patán Te quiero en un descuido, es muy perco Don Benito Pero también le dan cuando se porta como un patán Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud